La selección de fútbol de Guatemala está a pocos días de enfrentarse a su similar de El Salvador y Panamá, en el torneo contemplado en la Liga de Naciones los próximos 7 y 10 de septiembre respectivamente. La selección nacional nuevamente demostrará la garra, amor y pasión por defender los colores del país. Es por ello que en esta competición busca hacer un papel importante para clasificarse por primera vez en su historia, en una edición de la Copa América. Por su parte, la Federación Nacional de Fútbol anunció esta semana el Plan de Seguridad para los Encuentros de la Liga de Naciones, el cual contará con varios anillos de seguridad para el resguardo de la ciudadanía. Los organizadores recordaron que no estarán habilitados los estacionamientos aledaños al Estadio Doroteo Guamuch Flores y que las puertas se abrirán cuatro horas antes del contejo. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan. Estadio Doroteo Guamuch Flores